Devuelve el brillo a tus muebles, comedor y trastes de madera, haciendo este sencillo truco una sola vez. Esto lo aprendí de un evanista que hace muebles. Después de hacer esto, nunca más tendrás que preocuparte de limpiar tus muebles o comprar unos nuevos. En un recipiente agrega una taza de desinfectante para pisos, una tacita de alcohol al 70%, una taza de vinagre blanco y por último, una cucharada de suavizante para telas y mezclamos muy bien. Esto además de dejar tus muebles brillando, aportará un gran olor a tu hogar. Ahora vertemos la mezcla en un envase con atomizador. Echamos la mezcla en nuestros muebles. Después, con ayuda de una toalla, procedemos a limpiar. También echaremos en nuestro comedor, en nuestros gabinetes, puertas y todos nuestros utensilios de madera. Esto también les dará un agradable olor a todos tus muebles, sillones y mesas. Califica esta receta del 1 al 10. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga a todos.